hola 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 en este video te voy a mostrar mi colección de diadema no es mucha son pero ya se voy a hacerlas vamos a comenzar con esta bien bien bonita cafecita con un moradito y con muchos colores ponen esta aquí como un bien bien bonita me encanta luego tengo esta otra rosadita como con un diamante ahí y es rosadita con cafés tengo esta otra bien 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 bonita es negra con color agua y me encanta esta me la he puesto como una vez tengo de ademas pero no me las pongo casi tengo esta roja completamente roja con como corinta y tiene como una rosita trataron de hacer y está bien chula me encanta tengo esta gris es igual que esta pero en otro color mi mamá me compro muchas de demás porque las encantan y esta grisita bien bonita esta que me estoy eliminando todo el cuarto por el flash y las diamantes que tiene entonces ya diamantes perdón esa lentejuela y bueno me encanta es negra y tiene una florcita bien bien bonita con esta cosita blanca ahí y esta me imagino que debe ser algo viejita porque se le cayó la flor y bueno se les pegó porque se saben que vienen pegadas no creo que sea tan vieja tampoco y bueno hay que pegársela pero pueden ver es de estas mismas y pero en morado tengo esta cafecita bien bien bonita con estas cositas como perlitas cafecita y negra con negro esta es una divinura me encanta miren que hermosura pero este luce con un vestido pero esto lo pueden poner con pantalón y es como con cafés blanco y color oro y no me acuerdo como se llama con cafecito esta verde me encanta esta también esta con florcita tiene esta chulita ahí y y bien bonita y bueno espero que te haya gustado mi colección de yo nos vemos no te olvides de suscribirte a mi canal y de ir a ver mis otros videos y espero que te gusten mis otros videos y yep bye besos saludos para paola gonzález ivana valdez charlie coronado marina siriano y una recomendación mamama de seba vayan a suscribirse en su canal ella hace videos de bebés y es una de mis amigas eso es el canal y ya bye besos los quiero y